Cuando era un chiquillo, qué alegría Jugando a la guerra, noche y día Saltando una verja, verte a ti Y así, en tus ojos, algo nuevo descubrir Las rosas decían que eras mía Y un gato me hacía compañía Desde que me dejaste, yo no sé Por qué la ventana es más grande Sin tu amor, el gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás No sabes mi amor, qué noche bella Presiento que tú estás en esa estrella El gato que está triste y azul Nunca se olvida que fuiste mía Pero sé que sabrá, debí sufrir Porque en mis ojos, una lágrima hay Querida, querida, vida mía Reflejo de luna que reía Si amar es cerrado, culpa mía Te amé, en el fondo, qué es la vida No lo sé, no lo sé El gato que está en nuestro cielo No va a volver a casa si no estás No sabes mi amor, qué noche bella Presiento que tú estás en esa estrella El gato que está triste y azul Nunca se olvida que fuiste mía Pero siempre serás en mi mirar La trima clara de primavera El gato que está en la oscuridad Sabe que en mi alma una lágrima hay El gato que está triste y azul Nunca se olvida que fuiste mía Pero siempre serás en mi mirar La trima clara de primavera El gato que está triste y azul Nunca se olvida que fuiste mía Pero siempre serás en mi mirar La trima clara de primavera La, 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 la... La, 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 la...